Canta, que canta, ríe, y deba los dos cantando. Canta, que ríe, y deba los amores, por el que a suegos va a acabar yo. Canta, que ríe, y deba los dos cantando. Canta, que ríe, y deba los amores, por el que a suegos va a acabar yo. Canta, que ríe, y deba los amores, por el que a suegos va a acabar yo. Canta, que ríe, y deba los amores, por el que a suegos va a acabar yo. Canta, que ríe, y deba los amores, por el que a suegos va a acabar yo. Canta, que ríe, y deba los amores.